Me mando un mensaje en nombre de todo el Partido Popular para este encuentro de plena inclusión. Nosotros también pensamos en el poder de las personas y por supuesto también en aquellas personas con capacidades diferentes que son imprescindibles en nuestro país. Habéis pasado unos meses muy complejos por culpa de la pandemia, las restricciones de movilidad y también la crisis económica. Pero estoy convencido de que todos juntos superaremos este bache en la historia de España y lo haremos de la mano de la sociedad civil y de estas entidades que hacéis tanto por las personas que más lo necesitan. Las administraciones donde gobernamos están a vuestra disposición y por supuesto en nuestro programa, en nuestra Alternativa para España, seréis un pilar fundamental. Enhorabuena y muchas gracias.